Vamos al tema de los alimentos. ¿Qué está pasando? Aumentan constantemente fuertes aumentos, desmesuradas salsas. ¿Qué está pasando con esto? ¿Quién tiene la culpa? Se pregunta la gente. Y la Cámara de Almaceneros de Río Cuarto dijo que la responsabilidad recae en los formadores de precios. Adrián Morales, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, Adrián, ¿es así? ¿Como lo estoy comentando? ¿Los formadores de precios son los que tienen la culpa? Sí, de eso no tenemos ninguna duda. Siempre ha sido así. Esta no es la excepción. Ayer estábamos viendo, nos llegó un video de una cadena que tiene las góndolas vacías y que ha puesto un cartel en donde dice que no compra la mercadería que normalmente está ahí porque el fabricante es abusivo con los precios y que si te compre la mercadería a ese precio afectaría el bolsillo de la gente. Claro. La verdad que creo que por un lado es verdad, pero por otro lado no, porque las medidas especulativas no solamente son de los fabricantes, sino también de las grandes superficies que muchas veces esconden la mercadería. Yo sospecho que mercadería guarda deben tener, pero deben estar esperando a que la mercadería suba para poder colocarla de nuevo la góndola. Me han dicho, Adrián, que algunos... Eso siempre ha sido así. Los especuladores y los fabricantes siempre pusieron el precio. Claro. Me han dicho, Adrián, que algunos supermercados tienen góndolas vacías, es decir, sin mercaderías, con un cartel que dice no colocamos las mercaderías de estos productos porque consideramos que el aumento de precio que se les dio, que nosotros recibimos, es abusivo. ¿Has notado esto vos en supermercados o almacenes que has visitado? Sí, justamente eso era lo que les comentaba, que nos había llegado ese video, y por eso les digo que ahora algunas cadenas de supermercados van a aparecer disfrazándose de víctimas o que están cuidándole el bolsillo de la gente, cuando en realidad las grandes cadenas siempre han sido formadores de precios o han sido quienes han intervenido en el mercado subiendo el precio a su antojo. Es más, hoy hace ya más o menos unos 60 días que hay problemas con el arroz y no debiera haber problema, no debiera faltar el arroz, porque en la zona de producción ya no tienen más lugar donde guardarlo el arroz. Lo tienen guardado y no lo quieren colocar en la calle para que suba de precio y después venderlo. Eso lo pueden hacer únicamente quienes producen a gran escala o quienes son formadores o grandes acopiadores de mercadería. ¿Y cómo se puede hacer, Adrián, para ponerle un ticho a esta situación? Porque todo sigue aumentando, aumentando en esto del libre juego entre la oferta y la demanda, que la gente deje de comprar. Nos hemos encontrado con el aceite que aumentó casi un 200%. Después de la devaluación, los alimentos aumentaron un 80%, el impacto de la nafta. Los fideos que también aumentan, la harina, el pan, va aumentando. ¿Esto tiene un límite, un techo o esto va a seguir? ¿Quién pone orden en esto ahora, en este nuevo gobierno y marco constitucional? Y ahora con este nuevo decreto y con estas nuevas reglas de juego que hay, el que puede poner límites es el consumidor, únicamente. Y ojalá que el consumidor entienda de una vez por todas que es quien no debe convalidar las conductas abusivas de los proveedores. Porque lamentablemente nosotros muchísimas veces hemos tratado de incorporar mercadería de producción regional, que son mercadería de muy buena calidad, y la gente igualmente se inclinaba por la mercadería tradicional, la que entra a través de la publicidad, que también suele ser muy agresiva, sobre todo cuando está dirigido al consumo de los niños. Entonces el papá o la mamá deciden a veces la compra del producto de primera marca, porque en una de esas, bueno, el nene se lo pidió o la mamá se lo pidió, y no se toman el riesgo por ahí de probar un producto alternativo, que son de muy buena calidad y que han últimamente tenido una penetración bastante importante en el mercado porque se han ido posicionando gracias a la calidad y el precio. Pero bueno, es el cliente en definitiva el que va a tomar la decisión, y ojalá que el cliente le diga que no a estas empresas que son empresas que siempre, siempre, siempre han ganado muchísimo dinero, muchísimo dinero, y que cuando llegue el momento se olviden del cliente, porque en este caso nosotros somos un instrumento que está en el medio, el que decide es el cliente que consume. Entonces si estas empresas se olvidan del cliente, como pasó hace una semana, cuando el gobierno subió la cotización del dólar oficial y provocaron esta catarata de aumentos, cuando ya tenían hecho un colchón de precios bastante importante, bastante importante, porque vienen subiendo desmesuradamente desde hace muchísimo tiempo y han incrementado, después de las pasos han incrementado los índices de una manera impresionante, como lo han hecho. Entonces en esas condiciones creo yo que si la gente no le pone un freno, esa gente que no tiene responsabilidad social empresaria, porque debieran ser responsables y debieran pensar que el cliente es el que está convalidando el producto que ellos venden y es el que está contribuyendo al engrandecimiento y al enriquecimiento de sus empresas. Y no les importó nada, digamos, como se dice normalmente en la calle, le arrancaron la cabeza a la gente porque han provocado aumentos que son exagerados, no hay justificativo para este tipo de aumentos. Y son ellos los que en definitiva manejan el termómetro del precio y es por eso que creo que el cliente es importantísimo que entienda que no debe convalidar esto retirándose del mercado. Muy bien. Adrián Morales, muchas gracias como siempre. Al contrario, que tengan buen día y gracias por llamar. Muy bien. Adrián Morales, titular de la Cámara de Almaceneros de Río Cuarto, dándonos un panorama de lo que está enojado, Adrián, porque son los formadores de precios los que están aplicando estos aumentos abusivos en las mercaderías. Hay productos, lo habrán escuchado Adrián, que no se justifica que hayan tenido el aumento que están teniendo en este momento. Es una especulación por parte de los formadores de precios muy abusiva. Así que, bueno, ¿quién tiene la herramienta para esto? Nosotros, los consumidores. No comprar los productos que sean caros, los productos que tengan un aumento abusivo. No los compre, compre los más baratos. Entonces, eso hará que el producto, en la teoría por lo menos, vaya bajando de precio.